¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De repente aparecen esos monumentos ahí en el escenario y luego cuando se empiezan a quitar la ropa, dices tú, ay, pues estamos cantando la canción, nos estorbó la ropa, y de repente se baja la señorita, me sorprendió porque su actitud era diferente, pero yo creo que estaba enojada porque la habían sacado ya dos veces y yo no me daba cuenta, entonces estaba como enojada. Oye, ¿qué ojotes peló Jorge Hernández cuando la vio así como que... Como de 36D, ¿no? Sí, 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 sí. Eso no es la graduación de los ojos. Sí, ¿no? Ahí va. Bueno, quería cantar y por eso se sacó sus dos de pecho, yo pienso. No, dos de pecho. Sus dos. ¿Por qué les llama tanto la atención que se quite la ropa medio palenque a la señorita? ¿Qué no es así como se hace? Ahí está. Yo lo único que digo es que se tomó tan en serio la canción, lo bueno es que no estaban cantando la del Chivo. Ahora, se hubiera distraído más si le hubiera enseñado La Puerta Negra, ¿no? Ándale. Así es, qué ojo. Les quería mostrar que cargaba sus dos pacas de aquí, de galón más bien, ¿no? A mí se me hace que a Jorge Hernández esto le dio mucho miedo, la verdad. ¿Por qué? Pues porque su esposa está bien, ¿cuándo hay teléfonos, celulares? ¿Qué vas a hacer? Venga, Chepacá, pues no, no se puede. Yo solo quiero comentar una cosa. Venga. Qué tetazos los Tigres del Norte que la bajaron del escenario. Sí, la neta sí. Estaba un pasito. Todavía no se acababa la canción, hombre. Ahora, ¿sabes lo bueno? Después de esto surgió la inspiración para un nuevo tema. Se va a llamar La Rusa que me amó. ¿Qué te qué? Que me amó. La Rusa que me amó. Ah, que te amó. Que me amó. Yo los amo a ustedes. Bueno, no me amen y vámonos entonces a lo que sigue. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.